¿Por qué me brindas un amor? Tu corazón no lo puedes ofrecer ¿Con qué derecho persigues mi cariño? Sabiendo que tiene dueño tu querer No me mires que cometes un pecado Tu mirada me avergüenza, me derrota Tus ojos nunca pueden ser amados Tus quereres pertenecen a otra boca Es un delito pensar en tu cariño En tus hechos va marcada la traición Estar burlando a otro amor su sentimiento Es prueba que no tienes corazón No se te puede querer, ya pasó el tiempo Porque tus besos guardan decepción Es un delito pensar en tu cariño En tus hechos va marcada la traición Estar burlando a otro amor su sentimiento Es prueba que no tienes corazón No se te puede querer, ya pasó el tiempo Porque tus besos guardan decepción No se te puede querer, ya pasó el tiempo No se te puede querer, ya pasó el tiempo